Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, Marketing, Datos, Tecnología y Derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy tenemos aquí a Luis Hernández, que lleva más de 20 años trabajando en funciones de Marketing, Digital e e-commerce, muchos de ellos como principal responsable de estas disciplinas en grandes multinacionales, entre ellas eBay, Dell, Liberty Seguros, Sonae y algunas startups. Luis tiene experiencia en los sectores de tecnología, retail, digital y seguros, y yo no dejo de aprender con él sobre la dinámica de fuerzas en la venta online o la orquestación de recursos de captación, conversión y fidelización. Con Luis, hoy ponemos el enfoque en e-commerce y la ventaja competitiva que la obtención de ciertos datos puede suponer en mercados muy saturados y con márgenes muy ajustados. También analizaremos diferentes posicionamientos frente a clientes finales, plataformas o agregadores. Y empezamos. Muy buenas Luis, bueno tenerte en este podcast. Muchas gracias a ti Sergio, por la invitación. Bueno, en e-commerce coexisten muchas categorías, muchas especies, voy a decir, hay quien no tiene relación previa con sus potenciales clientes y fabrica aquello que vende y en ese modelo de directo al consumidor parte de cero relación y parte de cero brand equity. Por tanto, todo lo tiene que construir, esa generación de demanda, esa construcción de marca empieza de cero. Hay quien no, hay quien hereda ya un bagaje o bien de marca o bien de relaciones previas y esto puede ser o bien porque ya fabricaba y distribuía a través de un canal, ese canal puede ser digital o no, o bien porque ya tenía su propio entorno de brick and mortar y por tanto tiendas físicas, ¿verdad? Bien distribuyendo productos de tercero o bien propios. ¿A qué desafíos se enfrenta quien empieza de cero, de forma nativa, en directo consumer? A ver, obviamente, y tú lo has empezado a decir, el hecho de no tener un histórico de relación con los clientes, pues es una desventaja competitiva, podríamos decir, porque tienes menos información de calidad que han compartido tus clientes contigo. Entonces, yo creo que aquí hay dos temas quizá que podemos tener en cuenta. En general, las marcas, cuando quieren tener datos de sus clientes, digo muy en general, porque puede haber miles de datos, buscan dos grandes tipos de datos. Por un lado, todo lo que pueda haber, toda la información que puedan dar los clientes de tus productos, a la hora de adaptar mejor el offering y poder hacer product development, ¿vale? A la hora de tener productos que sean mejores para tus clientes. Eso es algo que las marcas buscan mucho, que normalmente han obtenido por investigación de mercado, pero que obviamente en la relación de one to one pueden acabar teniendo una muestra mucho más grande, mucho más representativa y segmentar mucho más. Entonces, es una categoría de información que les gusta mucho. Y luego a las marcas. Y luego hay otra parte más a nivel de intención de compra, ¿vale? O de necesidades futuras que obviamente tiene un potencial económico para las marcas súper relevante. Si Ford o Opel llegaran a saber que tú estás en proceso de cambiarte el coche, pues obviamente están dispuestos a invertir mucho más en tener relación contigo que si no. Por eso es donde aquí toda la parte de programática y de contexto pues ha tenido sentido, ¿vale? Porque si están buscando coches, ¿vale? Pues vas a tener, las marcas van a tener más interés y tú vas a tener un mayor grado de aceptación también de esa parte de publicidad. Entonces, ahí yo creo que todos los datos que tienen que ver con intención de compra tienen mucho interés, tanto para marcas con histórico, ¿vale? Como para marcas que acaban de entrar. De gustos en general también, porque dentro de esto, pues claro, a ti gustos o necesidades. Si tienes cuatro hijos, ¿vale? Pues a lo mejor Ford te pone ahí una multiband, ¿no? Con muchas plazas y si no, pues a lo mejor te pone un deportivo descapotable, ¿no? Yendo a los extremos. Por eso es cierto, ¿vale? Que yo creo que todos los datos que tienen que estar, o que tienen mucho que ver con la intención de compra, ¿vale? Y con las preferencias o gustos, suelen estar como muy arriba dentro del tipo de dato que a las marcas les gustaría tener. Porque luego, obviamente, eso les permite, pues, adelantarse un poco a las necesidades del cliente y luego en algunos casos intentar trabajar para lo que se lleva ahora mucho también de personalizar la oferta, ¿no? Intentar dar al cliente la mejor experiencia de compra, ¿vale? Podríamos llegar al caso este, ¿no? De que si a ti te gustan mucho los coches y cuando llegues allá a la oficina te pueden tener tematizada la oficina con el tipo de coche que te gusta y tener una demo online esperándote y el café que te gusta y tal cual, pues, obviamente, todo va a ir en línea, ¿no? De que tengas una mejor experiencia de compra, lo que luego redundará en el medio o largo plazo en que quieras comprar más, obviamente, y prescribir más a la marca. Claro, entonces, ese dato se proyecta de esas dos maneras que dices, o bien para generar demanda, porque sabes que hay una declaración de preferencias, etc. Y entonces, ese dato, el aprovechamiento del dato, se vuelca al canal en el que la gente está, bien a nivel de interrupción, o bien a nivel de buscar a la gente allí donde está. Y otro que es la personalización de allí donde tú estás. Por tanto, allí donde está la marca, el activo digital propio, el concesionario propio, lo que sea, se personaliza. Por tanto, tanto el outbound, te voy a buscar allí a ese canal con aquello que me parece que te toca porque sé quién eres, y otro es, según vengas, voy a personalizar, adaptarme a lo que tú expones. ¿Qué puedes hacer para que la gente voluntariamente expongan esto en la línea de lo que Javier Recuenco en una entrevista previa que hicimos aquí hablaba o definía como, define como intercambios positivos de información? Es decir, hacer la propuesta de valor clara a la gente para que haya un incentivo a compartir precisamente esa intención o esas preferencias. ¿Tú crees que hay alguna fórmula o en retail, en e-commerce, si te ocurre alguna fórmula para conseguir ese tipo de declaración de datos? A ver, yo creo que hay marcas ya que desde hace bastante tiempo intentan entrar con sus usuarios o clientes en una especie de intercambio de información, donde les van haciendo, de hecho, como micro-questions o micro-preguntas a la hora de tener más información sobre ellos y que el usuario hasta cierto punto le diga también a la marca que le gustaría ver o que no le gustaría ver. Esto se puede clasificar de alguna manera esta como intercambio positivo de información. Es cierto, quizá con un beneficio declarado de mayor personalización. En eso, pues, yo creo que hay mucho camino para avanzar, porque hemos hablado siempre entre el trade-off, entre esfuerzo que hace el usuario o el cliente, cantidad de datos que da y qué va a recibir él a cambio. En los seguros, toda esta parte de paper drive, un poco que no ha acabado de haber ningún modelo, pero se sigue invirtiendo mucho dinero, porque la promesa es que habrá un porcentaje de clientes que estarán dispuestos a dar muchos datos y que luego esos datos los use la compañía. Incluso con sistemas de monetización muy extremos de, bueno, tú ya ni me pagues el seguro, pero a cambio de que yo te pueda sugerir el cambio de aceite, el taller donde hacer el cambio de aceite, cuando vayas de viaje, hoteles cercanos que se pueden adecuar a tus preferencias, etcétera. Yo creo que vamos a tener un continuo muy importante entre gente que no está dispuesto, o no tiene preferencias, por consumir ningún tipo de dato, o por facilitar ningún tipo de dato, y gente que está dispuesto casi a dar todo tipo de datos a cambio de un nivel de beneficios directo bastante alto. Yo creo que por ahí va a seguir habiendo mucho camino. Vale. ¿Tú crees que hay posibilidad de obtener dato que hoy es inferido y que por tanto la gente no es consciente de que lo comparte de una forma que la gente llegue a entenderlo? ¿Esa contradicción aparente crees que se puede resolver y llegar a transparencia y a la vez recabar esa información? A ver, yo creo que habrá múltiples casos, en muchos casos, ¿vale? Seguramente será posible. En otros casos, ¿vale? Puede que sea más complicado, ¿vale? Porque las marcas puede que acaben agregando mucho más dato, ¿vale? De que el cliente es consciente de que está, ¿vale? De que está exponiendo. Pero es obvio, ¿vale? Que puede haber una aproximación de dato directo que da el cliente en algunos casos que fuera muy lejano, ¿vale? Que no existiera en el panorama actual. Yo qué sé, se me está ocurriendo ahora que entramos en épocas de vacaciones, ¿no? Sería mucho valor para muchas empresas. Un declarativo de exactamente qué días te quieres ir de vacaciones, cuántas personas, ¿vale? Y más o menos a qué zona. Eso, obviamente, puesto en el mercado, pues acaba teniendo, ¿vale? Mucho valor. Y a día de hoy, ¿vale? Pues muchas... Cuando llegas a la web, obviamente te da los datos, el cliente, pero hay otras muchas marcas que les interesaría a día de hoy y no tienen los datos. Entonces, yo creo que ahí va a haber un panorama súper amplio. Es cierto que dependerá, cambiará mucho por industria y por marca, pero, por supuesto, puede haber mucho dato declarado. Todo lo que acabe en una parte transaccional va a tener, en el corto plazo, en el medio, va a tener mucho interés, ¿vale? Y todo lo que de alguna manera comunique a las marcas preferencias de los consumidores va a tener también un grado de interés muy alto. Luego, pues esto, ¿vale? Tendrá un valor económico, ¿vale? Muy diverso. ¿Vale? Yo no sé si lo sabes de los clics más caros que hay en el mercado. Son todos estos que tienen que ver con clínicas de embarazo, ¿no? Y de inseminación artificial y temas de estos, ¿no? Porque cada visita vale muchísimo dinero. Seguramente lo mismo pasa con servicios dentales. Yo qué sé, y si estás buscando un USB, pues el valor económico de esos es mucho más bajo. ¿No? Que era lo que pasaba también hace años con las hipotecas, ¿no? Toda la parte de shirts, ¿no? Que las búsquedas de hipotecas estaban, ¿vale? Tremendamente caras. Vale. Y por concretar todavía más, ¿qué datos crees tú que son los más valiosos a día de hoy en e-commerce? ¿Qué datos son los más valiosos? Ahora, pues yo creo que de alguna manera que es una pregunta, una respuesta que hizo un poco decepcionante, los que han valido siempre, ¿no? Aquellos que te valían para saber qué necesitaba mejor el cliente en cada momento, que se adecuaba más a sus expectativas. El tema es que la realidad ha cambiado tanto y se ha hecho enormemente más compleja que antes que para... Pasa un poco, como yo digo siempre, ¿no? En el libro de Alicia, de que para seguir en el mismo sitio hay que correr cada vez más, pues al mundo de retail le ha pasado más o menos lo mismo. Responder a esa pregunta antes era más o menos fácil y ahora es cada vez más complicado, ¿no? Es como el hombre ese también que decía, ¿no? Un americano que decía que comprarse unos vaqueros antes les resultaba fácil y ahora había tantas tallas, tantas cortes, ¿no? Que les resulta un ejercicio estresante. Entonces, con la parte del dato, ¿vale? A nivel de retail y en e-commerce en general, pues ha pasado algo parecido, ¿vale? El mundo se ha complicado y se ha hecho tan complejo, ¿vale? Que hay mucha más disponibilidad de data, pero claro, también por donde llevas tú hay mucha más data que te es poco útil en muchos momentos, ¿vale? Yo creo que específicamente todo el mundo de retail, sobre todo las grandes compañías, ahora están abriendo mucho la cabeza para ver cómo hacer el bridge entre el universo offline y el online, ¿no? Y poder casar la data de lo que pasa en el ecosistema digital y cuando ese cliente va a la tienda, ¿vale? Cómo recrear las experiencias de las que se da muchos años hablando de personalización en las webs, cómo poder llevar eso al mundo físico, ¿vale? Que es mucho más complicado. Puedo personalizar en digital puede ser haciendo cosas, pero personalizar en una tienda es más complicado, pero casi todos los esfuerzos de los retailers que yo conozco y de muchas empresas de venta digital van en ese camino, ¿no? En la parte digital, personalización y más conocimiento del cliente a través de first party data normalmente y en los grandes retailers con tiendas un universo más omnicanal es intentar hacer la fusión de lo que es el mundo digital y el mundo físico, ¿vale? Que no siempre es fácil, pero casi todas el camino que están tomando pues suele ser un login único del cliente, ¿vale? Propuestas de valor, ¿vale? Si me dices que has llegado a la tienda, fidelización a la hora de que tu compra, ¿vale? La pueda machear contra los registros de online, ¿vale? A través de tarjetas de fidelización. Yo creo que ese camino sigue siendo válido, ¿vale? Con todas las complicaciones que existen hoy en día, pero la están abordando muchas empresas. Con algunos insights, ¿vale? Que me parecen muy interesantes porque como todo en la vida hemos hablado también en algunas ocasiones de los golden questions y temas de estas de una pregunta que sintetiza como pasaba con el NPS, hay empresas que han encontrado algunos shortcuts interesantes para poder hacer ese bridge de data en base a insights del consumidor que yo creo que siempre lo hace más factible, ¿no? Vale. ¿Y alguna tendencia que estés viendo en direct-to-consumer? A ver, yo creo que has abierto ahí un stream muy interesante, ¿no? Porque hay muchas marcas que están abrazando direct-to-consumer de una manera muy fuerte, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en los últimos meses el comunicado este de Nike, ¿no? Diciendo que iba a salir de Amazon. Nike es más allá de la potencia que tiene como marca dentro del mundo de empresas de retail y yo que en general en e-commerce tiene el aura de ser de las empresas que mejor ha manejado siempre el canal, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que se ha mirado con bastante lupa. Y tiene una segunda derivada yo creo muy importante y es que, claro, para muchas marcas todo el tema de estos grandes e-commerce, ¿vale? Tipo Alibaba, Amazon, ¿vale? O además o eBay lo que ellos llamaban eran sitios que generaban poco valor para la categoría quiere decir que generalmente se vendía mucho el mismo tipo de producto y que empujaban mucho los precios para abajo. Y yo creo que están abarcando mucho el direct-to-consumer con dos ejes. Por uno, vender mucho más la personalización en base a tener una relación one-to-one con el cliente donde toda esa parte de data declarada ¿vale? Que hemos hablado en muchas ocasiones es fundamental llegando a unos niveles de personalización pues lo habréis visto en las zapatillas ¿no? De los colores ¿vale? Los lazos partes de las zapatillas ¿vale? En las que en muchos casos el consumidor está dispuesto ¿vale? A dar todos esos datos y a pagar el premium price por tener algo exclusivo y único ¿vale? Entonces hay muchas marcas las marcas más potentes que están yendo en ese camino ¿vale? No deja de ser también relevante ¿no? Que el nuevo CEO de Nike a nivel internacional fuera el ex CEO de eBay ¿no? Cuando yo estaba también por allí en eBay porque va de tecnología va de data ¿vale? Y va de personalización en muchas marcas a este nivel de direct-to-consumer Entonces yo creo que este es un movimiento ¿sabes? Que se le prestará mucha atención porque está pasando ya en muchos sectores ¿sabes? Yo llevo también tiempo siguiendo todo lo que hace la gente de L'Oreal por ejemplo con temas de personalización data marketing analytics demás igual toda la parte de direct-to-consumer le están dando mucha importancia porque de hecho para las marcas es como un territorio inexplorado ¿no? Antes estaba siempre el retailer en medio no podían hablar directamente con el consumidor y ahora sí están pudiendo hablar directamente con el consumidor entendiendo mejor cuáles son las motivaciones generando productos para nuevos momentos de consumo y abrazando de una manera mucho más directa la innovación entonces en este sentido ¿vale? Yo creo que se junta pues el deseo del cliente de tener productos personalizados y una relación directa con lo que son sus love brands y la capacidad de la marca para tener una relación mucho más directa personalizar los productos personalizar también la experiencia ¿vale? que es un tema también súper relevante porque hoy en día pues hablamos hablamos sobre todo de experiencia ¿no? todo es estamos como en el en el siglo del NPS ¿no? NPS general NPS por momentos ¿vale? que como sabes siempre está condicionada las expectativas y como las expectativas van subiendo ¿vale? pues es un never ending story entonces en ese sentido súper interesante y a mí me parece también muy interesante al final yo creo que vivimos en un siglo que tiene dos ejes principales por uno lo que hemos hablado de customer experience y por otro lado el eje de la eficiencia ¿vale? yo creo que vivimos en un siglo ¿vale? y de hecho salía también hace poco en los estudios en algún estudio de MIT donde los caminos ¿vale? a nivel de competir mejor para las empresas están yendo por toda la parte de more products ¿no? con todo el tema de open data ¿vale? y cada vez a más mercados ¿vale? y por otro lado un camino de eficiencia operativa que tiene que ir necesariamente junta ¿vale? hoy en día yo creo que es muy difícil encontrar a empresas o marcas ¿vale? que apuesten por la innovación la personalización pero que al tener lo que hacer también a gran escala no tenga que ir de mano de una apuesta también en la parte de hacer más eficientes los proyectos y eso igual pues lleva un montón de data ahí aparejada de cómo generar la mejor experiencia de cliente ¿vale? en cada uno de los puntos de contacto claro y entiendo que mucha gente ha delegado en un Amazon tanto su customer experience como su eficiencia y que terminan fagocitados por la propia plataforma o cómo ves a ver yo creo que ya llevo quizá como tres años o algo así donde se oye una corriente bastante amplia que reconoce un poco lo que decías tú la dificultad para para los ¿vale? los pure players online de coger escala dentro de este ecosistema ¿vale? es cierto que sobre todo yo creo ya por la preeminencia que tiene Amazon en todos los mercados ¿vale? y la capacidad a nivel tecnológico que tiene ¿vale? de cómo búsquedas súper incipientes ¿vale? detectarlas en cuestión de minutos ¿vale? entonces en ese sentido es muy difícil competir competir en ese mercado que tiene unos algoritmos de precio ¿vale? que bajan hasta donde haya que bajar ¿no? se ha escrito ahí también en algunos papers en Estados Unidos ¿no? de todo este software y los puntos que llaman de can't make a revenue out of it ¿no? donde cortan un poco la bajada de pricing pero que tienen todo absolutamente automatizado ¿no? y con unos niveles de pérdidas en muchos casos a nivel de producto de línea de negocio enormes entonces es muy difícil competir en este ecosistema ¿vale? porque ha llegado a tener ya tanta escala y es tan agresivo en toda la parte de pricing y demás que es muy complicado y mira te puedo contar dos ejemplos reales sin ponerle nombre quizá hay uno de 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 algún tipo de producto ¿vale? que tiene que ver con la comida y demás por aquí en España ¿vale? que salió como el año pasado que con influencers y temas de estos y me decía gente de la empresa que al día siguiente por la mañana los acumbanes de Amazon ya les estaban llamando ¿vale? para que les vendían los productos ¿vale? porque habían visto en redes sociales y por temas de búsqueda que había habido muchísimo crecimiento y ellos no lo tenían ¿vale? luego a no ser que tengas ya acuerdos de exclusividades o temas así que las marcas cada vez se están abriendo más pues es muy complicado competir porque te cogen los productos y obviamente a nivel de precio los baja por encima ¿sabes? por debajo de donde esté compitiendo ese player y hay otro caso también bastante relevante es de te puedo contar de productos de estos de pequeños aparatos electrodomésticos donde hay marcas que se han metido y cuando ha llegado a tener unas cuotas de venta a lo mejor online de un 60 o 70% te encuentras con que se han ido a China con tus productos ¿vale? con sus equipos de compras allí han replicado los productos son casi iguales ¿vale? y están un 30% por debajo del precio que tienes tú y cuando la gente va buscando tu marca ¿vale? pues te encuentras ahí con los productos de Amazon justo arriba ¿vale? porque yo creo en este caso Amazon está siendo mucho más voraz ¿no? con toda la parte de los sellers a la hora de replicar esos productos ¿vale? con marca suya y gestionados ya directamente por ellos que es algo por ejemplo que eBay no hizo nunca en el pasado y donde Amazon ha sido muy muy agresivo entonces esto solo está dando yo creo pie a dos tipos de estrategia de cara a los peer players por un lado normalmente la gente los los productos de las nuevas temporadas los están intentando vender ellos directamente o por canales que controlen un poco más los precios y están intentando vender por Amazon o sitios de estos ¿vale? o ventas privadas y demás restos de temporadas anteriores eso por un lado y luego también volviendo al tema de directo consumer cada vez está saliendo más que las marcas llegan a acuerdos de exclusividad para generar productos disponibles solo en ciertos canales ¿vale? y ahí es donde por ejemplo pues ahora que las sneakers están por ejemplo súper de moda pues te vas a encontrar muchas sneakers de Adidas o de Nike que a lo mejor solo están disponibles para Food Locker o para Size ¿vale? o para cadenas de estas inglesas súper grandes donde hacen productos ad hoc para que no estén disponibles en algunos canales online todo esto muy mirado desde el punto de vista de competencia ¿no? te puedes imaginar están armados de abogados ¿vale? y de protocolos de distribución muy potentes para que no los puedan coger pero pero es un ecosistema complicado a nivel de datos ¿qué les son relevantes a este tipo de compañía? pues obviamente yo en mi experiencia también el año pasado con un con una empresa que vendía productos de iluminación bastante comparables entre 13 países al final toda la parte de audiencias de intención de compra ¿vale? en los distintos ecosistemas que hay pues es información muy relevante ¿vale? yo creo que por lo que yo he estado viendo pues van a quedar tres o cuatro ecosistemas todo has hablado por un lado del de Amazon incluso con su propia data por otro lado el de Google por otro lado toda la parte de social con Facebook y la parte de Instagram y un cuarto ecosistema que antes vivía más alrededor de programática y todo eso que ahora con la parte de GDPR pues parece que que tiene que tiene menos futuro ¿no? pero obviamente todos los datos de intención de compra ¿vale? pues muy relevantes y luego pues hay multiplicidad de datos en función de que sea lo que vendas que te puede ser muy relevante ¿vale? no sé si sabes por ejemplo en toda la industria de travel se están llegando unos niveles de personalización también muy importantes en función de que busca la persona que tiempo hace que sabes de ellos ¿no? hablan de maximizar el revenue per sheet y la parte de hoteles por ejemplo pues todo esto también lo tiene lo tiene súper avanzado entonces yo creo que luego por industria el pool de datos un poco que te hace pasar de rojo al verde es diferente pero al final todo lo que tiene que ver con la intención de compra ¿vale? y ir puliendo cada vez más eso es más más relevante desde fuera parece que directo consumer no se está presentando como algo muy rentable es decir por un lado aceptando incluso que no va a haber un nuevo Amazon y que nadie pueda aspirar a convertirse en una empresa gigantesca que estamos en un mundo precisamente tan atomizado que no es una cosa negativa necesariamente a lo mejor todo el mundo puede ganarse la vida de forma controlada produciendo lo que quieran aquello que les apasiona y podemos encontrar los mejores vendedores de orquídeas y de una ropa muy específica y de una crema con aloe vera que compite con L'Oreal desde Canarias o lo que sea y que al final puede haber un montón de especialización el problema es que si para encontrarles tienes que pasar por Instagram como descubrimiento sorpresa o por Google como descubrimiento premeditado sabiendo lo que quieres y el margen se lo está quedando Facebook entonces no hay un futuro ahí y hace poco un artículo en Wired acerca de esto decía estos son los dreamers que se han venido a Bali estaban en Bali ahí en una playa trabajando creando tiendas online aprovechando todo el sistema de Facebook de Instagram para que se les descubrieron sus tiendas y en ese caso no estaban en Amazon pero todo su margen se está quedando en Facebook sí, sí al final es obvio que tienes que llegar al consumidor al final aquí como un todo hay pues hay ejemplos de todo tipo ¿vale? no es lo mismo obviamente vender sneakers ponemos el ejemplo antes de Nike a 150 euros personalizadas a 220 donde obviamente tienes margen de sobra que yo que sé que vender cosas menos diferenciadas con menos margen que en cuanto tengas el margen muy estrecho pues es cierto que estas comisiones ¿vale? de Amazon o la parte de inversión en Facebook con Google se va a comer tu margen entonces al final pues hay una parte que depende mucho de la categoría del producto que estés vendiendo cuando menos diferenciado sea el producto ¿vale? pues más difícil es hacer margen ahí ¿vale? como pasa por ejemplo en la parte de brouseries ¿vale? donde casi todos los retailers pues han acabado sacando marcas propias pues como decía un poco Juan Roch ¿no? hay 70 marcas de leche y el usuario español no ¿vale? no diferencia ninguna ¿vale? no que a mí me parecen no las diferencias sino que ellos en test ciegos no las diferencias entonces eso es camino camino abonado ¿vale? para marcas propias porque no hay diferenciación en el momento que haya marcas fuertes ¿vale? donde la gente esté deseosa de pagar un premium price puede haber un camino para la parte de direct to consumer pero esto como todo ¿vale? es como hablamos cuando hablamos mucho de economía de la atención puede haber direct to consumer en sneakers o en pantalones o en ropa sí pero ¿cuántas? por el cabo no puede haber 200.000 a lo mejor en el mundo porque la gente no tiene cabeza para tantas marcas ¿vale? podría acabar habiendo algunas de esas muy de nicho ¿vale? pero no 200.000 masivas lo estamos viendo con nuevos negocios del poder que siguen teniendo las marcas ¿no? estos anuncios de Uber que a mí me gusta mucho ¿no? de Uber en Spanish is Uber ¿no? de no matter where you go we are still Uber ¿no? pues un poco el poder de la marca y esto te aplica un poco a todos los segmentos entonces yo creo que va a seguir habiendo oportunidades pero como todo ¿vale? yo creo el primero que llega tiene ventaja ¿vale? hoy en día tiene ventaja doble y que escala y luego en el universo ya muy competitivo pues es complicado sobrevivir ahí a ver hay gente que lo está haciendo y que lo hace bien tenemos aquí en España por ejemplo el ejemplo de trading ¿vale? con David ahí en Girona que el tío en 10 años ha montado una impresión me parece que este año ya va a facturar 250 300 millones de euros y en un territorio que es muy de Amazon ¿vale? muy de eBay ¿vale? una estructura súper eficiente mucha automatización y vende productos que están en Amazon a 250 países entonces tengo antas ejemplos de todo tipo ¿vale? pero sí es cierto que es complicado porque al final pues esto es un poco como como las valoraciones de los segmentos en bolsa ¿no? que cuando hay mucha oportunidad pues van muchos ¿no? y entonces la oportunidad poco a poco baja ¿no? con las oportunidades en pure players pasa más o menos igual y el dato personal ahí el rol que yo veo que juega es lo de siempre los lookalikes construir rápidamente una base de correos electrónicos subirlos a Facebook buscar lookalikes incluso hay mucha gente levantando la voz ahora contra el modelo de lookalikes diciendo yo no quiero que tú me subas ahí o yo no quiero que me realmente hay un tema delicado porque Facebook no necesita ni siquiera dato personal y ni siquiera lo va a utilizar como te haga el targeting sencillamente va a buscar un lookalike por patrón y se puede aplicar estadística a dato agregado y ya está y como digo yo en muchos casos he encontrado en una multinacional de reticencias a subir los datos a esas plataformas ¿no? de gente que decía no es que el dato de mi cliente es mío bueno es que tu cliente ¿vale? antes de ser tu cliente ha pasado por Google ¿vale? tiene ahí el single sign-on Google sabe todo de él entonces te compra a ti pero es más cliente de Google ¿vale? compras mucho más a Google o a Facebook que a ti entonces los datos ya los tienen ¿no? otra cosa es que ¿dónde está la frontera ¿no? de llegar a hacer un mal uso de esto? porque también es cierto y los usuarios responden ahí que prefieren por ejemplo ver publicidad personalizada ¿vale? a sus gustos ¿vale? a ver publicidad mucho más generalista el tema es hasta dónde llegas ¿no? con ese uso ¿vale? y inapropiada de los datos yo no necesito lo he comentado pero a mí no se me da cuando empecé trabaja en eBay ¿vale? que tenía todas las categorías con los botoncitos ¿no? si te acuerdas ahí de coche tal cual pues claro la categoría más visitada siempre pero claro era por el público masculino o público femenino era la de coches ¿no? porque te encontrabas una masa ingente de gente joven que le encantaban los coches ¿no? entonces todo el mundo buscaba los BMW los Audi tal cual porque eso era lo que le gustaba y generalmente seguro le gustará más ver publicidad de este tipo o de películas que le gusten más que ver temáticas generales entonces siempre vamos a tener este trade-off entre capacidad para controlar mis datos que yo creo que se ha avanzado mucho de aquella gente que tiene interés y de gente que le da pues un poco más igual y que prefiere que haya más parte de personalización y luego con esta parte del data ¿vale? yo creo que sigue habiendo oportunidad lo hemos hablado en unas situaciones para que las marcas vayan sabiendo más de los usuarios ¿vale? a través de preguntas inteligentes ¿vale? y con dato de claro de primera parte ¿no? hay gente que lleva bastantes años haciendo bien esto ¿no? de dime algo de ti prefieres irte aquí o allí ¿vale? o cuántos sois en casa ¿vale? y te regalo ¿vale? lo que sea ¿vale? y poco a poco te vas teniendo un perfilado más más relevante del consumidor que te ayuda ¿vale? a acercarle productos que se parezcan más y puede competir alguien y ahora ya abriendo el melón a todos ¿eh? a todos a los incumbents con la tienda en la calle a las marcas que venden directo pero tienen un peso de marca tiene ¿qué futuro tiene? ¿no? hace poco salía esto de Amazon con la extensión de navegador donde te pagaba un vale de 10 euros un cheque de compra o un bono de compra en Amazon de 10 euros si instalabas la extensión de navegador que permite que ellos vean datos de compra fuera de Amazon poca gente tiene esta capacidad este músculo y al final parece desde fuera parece que todo el mundo quiere imitar a Amazon y amazonizarse ¿tú crees que ese es el camino o crees que hay una alternativa totalmente opuesta que podría ser diferencial para que alguien por ejemplo ya tipo Zara o de vuelta tipo Nike puedan sobrevivir a algo como Amazon a ver yo creo que es indudable que Amazon ha sido un elemento disruptivo y modernizador de todo el ecosistema de venta online vale yo creo que eso nadie se le puede negar y que esta primera carta de besos de focus on customer vale se ha demostrado que en el largo plazo vale tiene sentido vale a mí me llama la atención también que al final las grandes empresas que más valor tienen a día de hoy están siendo empresas con una gran cabeza pensante que apunta en una dirección pues tienes a besos por un lado con Google ha pasado igual si coges el caso de Ikea pasa igual con Alibaba pasa igual Ikea es otro ejemplo o Zara o Mercadona que en España son otros ejemplos es gente que tiene una idea normalmente muy enfocada en el cliente sabes que en Mercadona le llaman el jefe y que no está tampoco a lo que va marcando el mercado cada tres meses esta pequeña dictadura de dar resultados trimestrales que a muchas empresas les ha separado el camino y en el caso de Amazon pues no lo han tenido así respecto al tema que decías de Amazon yo creo que sí va a haber una amazonización cada vez más de muchos elementos porque te vas encontrando que muchas de las cosas que sacaron ellos pues va habiendo gente de dentro que se sale y monta funcionalidades como empresas fuera y luego eso llega al más market de una manera mucho más industrializada y tenemos muchos casos toda la parte del poder de recomendación con la parte de Rich Relevance te pasa igual con temas de One Click Button de Payments que ha salido Stripe luego años más adelante es como la cuarta empresa por valorización ya de todo el mundo de los unicornios con todo el tema de reviews pues ha pasado igual al final todo lo que va sacando Amazon van saliendo empresas que te sacan como funcionalidades en modo microservicios para que tú puedas pegarlo en el típico Shopify o PrestaShop o lo que sea que no te soluciona la vida pero sí te va haciendo cada vez un pool un poco más un poco más relevante luego esto pues dependerá de la propuesta de valor de cada uno y de cómo diferenciarse a tu producto y tu propuesta de valor pues tendrás un camino más amplio o menos amplio recrear un segundo Amazon pues será complicado pero claro que yo no os iba a decir también que después de Skype y Messenger tal cual íbamos a tener cosas como Zoom con unas valoraciones que llegan players que llegan a un mercado donde hay mucha gente y parece que consiguen aún así no hacer un producto diferenciador entonces yo creo que va a seguir habiendo mucha innovación toda la parte de venta online va a seguir siendo un ecosistema bastante complicado pero que igual la parte de data más tecnología yo creo que es un binomio inseparable que ha venido para quedarse vale asumiendo que se modularizan muchas piezas que hasta ahora estaban centralizadas en Amazon que consiguió hacer ese enfoque en el cliente y es verdad oye los reviews el delivery one click todo esto se empieza a modularizar y conseguimos imitar esa experiencia que la gente ya asume hay una expectativa de que esa va a ser la experiencia y es verdad que empieza a propagarse pero ahora tenemos formas de escapar a a los gatekeepers en el descubrimiento del producto si todo naciera del descubrimiento si el origen está en que la gente sabe lo que quiere y el descubrimiento origina esa llegada no podríamos llegar a un futuro en el que haya una especie de product as a service donde sobre la marcha realmente creas o ensamblas productos adaptados a lo que la gente busca es decir no buscas lo que preexiste sino que adaptas y generas producto a lo que se busca sobre la marcha no solo por impresión 3D y demás sino porque realmente se puede porque todo se modulariza tanto y el ejemplo es Zara que tienes cadenas de producción tan inteligentes tan modularizadas donde la digitalización llega a otro nivel en la creación de producto y más de etcétera y tú como decías antes personalizo mis zapatillas pues ahí da tu pasta de dientes con unas estrías de colores sobre la marcha si realmente hay un product as a service porque se basa en la búsqueda o en el dato que la gente expone entonces hay un nuevo músculo que es en la capacidad de crear esto con independencia de la capa de discovery de lo que ya existe que va muy diferenciada de la capacidad logística de almacenar productos preexistentes yo no sé en cuántos en cuántos verticales se puede se puede acabar haciendo eso es cierto que yo creo que la capacidad de innovación vale en los verticales y de creación de nuevos productos va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar y luego hay sectores pues que se seguirán reinventando vale sectores muy machacados que con el storyline de las marcas vale pues esto a la gente le gusta y siguen teniendo mucha atracción pues aquí en España un sector que conozco bien el ejemplo de PC componentes pues sigue siendo brutal gente que que vende 300 millones de euros en un sector que no tiene casi margen y que gana dinero pero que lograron generar como una comunidad de de frikis de gamers tal cual que luego con el paso del tiempo te das cuenta de que esos que son frikis y gamers de noche son los administradores de sistemas de las empresas de día vale entonces cuando tienen que decir comprar entre mediamar amazon o mediamar o worden pues a lo mejor le dicen PC componentes porque por la noche juegan juegan en un portátil que compraron ahí vale entonces yo creo que va a seguir habiendo muchas oportunidades porque el mercado se está ensanchando mucho y la capacidad de consumo a nivel global cada vez crece más y de hecho cada vez toda esa parte por ejemplo de marcas de directo consumer cada vez es un universo que se está ampliando más vale porque ahí los intereses de cada uno son muy particulares y cada vez la gente va a encontrar más marcas que sean capaces de expresar su personalidad vale lo diferente es que quieren ser o no porque yo creo que hay hay temas básicas de las personas que se siguen repitiendo los hijos siguen sin querer tener las marcas que eran los padres sin querer usar las redes sociales que usan los padres los aplicativos que usan entonces eso parece que no pero es un es un elemento innovador en sí mismo ¿no? que by the way la gente de Facebook lo tenía claro ¿no? porque están muy atentos a las nuevas redes para comprarlas porque saben que que cada red social básicamente pues dura 10, 15 años ¿no? luego la generación nueva pues pues va cambiando ¿no? parece que la nueva generación va a ser más de TikTok ¿no? entonces yo creo que en ese en ese sentido lo que pasa que a los que ya llevamos unos años pues todo este ritmo de innovación ¿vale? hace que tengas la cabeza ya ¿vale? repleta de información por todos los lados eso por un lado y luego a nivel de data que volvemos a volviendo un poco lo que hace todo este ecosistema tan amplio ¿vale? y tan diverso de apps de ecosistemas de marketplaces es que la gestión de la inversión de marketing ¿vale? y la gestión de la data sea tremendamente compleja tremendamente compleja ¿vale? de hecho por eso por ejemplo pues yo las agencias van a seguir teniendo un rol ¿vale? porque el rol del director de marketing o el director de digital o de producto cada vez va a ser más complicado las estrategias de go to market son tremendamente complejas porque antes las audiencias estaban más claras y ahora las audiencias pues son 200.000 tipos de audiencias y es mucho más complicado llegar a ellas ¿no? todo este invento de los DMPs y todo este tema pues parece que se va a ir un poco por donde vino ¿no? ahora estamos más en el mundo del CDP y demás pero todo eso va a tener también muchos retos por delante porque por lo menos va a haber unos cuantos ecosistemas por ahí con audiencias muy fragmentadas vale por fundizarme el dato hay dato que y esto sí que tú y yo hemos hablado a largo y tendido pero hay dato que te define de una forma un poco más permanente dato sociodemográfico etcétera hay dato que tú podrías ni siquiera conocer sobre ti mismo donde tu comportamiento determina a quién te pareces o cómo de propenso eres a comprar porque otros como tú lo han hecho antes y luego está la pieza de identidad ¿cómo se puede jugar con estos tres para poder tener más éxito? ¿ves posibilidades de cambio o tenemos que seguir a lo mismo que es a intentar recabar más información comportamental más información sociodemográfica crear nuestra propia versión de la identidad y cada marca cada fabricante cada retailer tenga que saber quién es Luis Hernández y a tantas versiones de ti como marcas en tu esfera de relaciones? Pues de nuevo yo creo que todo esto que comentas tú va a estar sobre sobre la mesa y luego con temas de inteligencia artificial de datos inferidos y demás cada empresa se irá haciendo su propio puzzle ¿vale? yo creo que en temas de data pues como de marketing en general es difícil encontrar respuestas universales yo creo que está claro que esos tres segmentos que decías pues seguirán estando ahí pero yo creo que aparte en función de el mercado en el que estés y el tipo de cliente que ataques y qué tipo de dato te interese va a haber un universo de data en paralelo ¿vale? que a algunas empresas les interesará y a otras no les interesará ¿vale? porque aquí al final estás hablando de temas muy diversos y te cuento yo ahora estoy en la industria del seguro pero ya hace muchos años que también estuve ¿vale? te encontrabas con que se usan muchos datos de manera inferida ¿vale? que tú ni te llegas a imaginar que esos datos están ahí al igual que se usaban datos también por ejemplo como el de sexo ¿no? para los seguros de vida que los prohibió la Unión Europea de estas cosas que es difícil de entender ¿no? porque matemáticamente las mujeres viven más que los hombres y se prohibió y las mujeres tuvieron que dejar de usar este dato pero se generaron otros datos que simulaban de alguna manera el mismo por ejemplo si tú vivías en Madrid y tenías un coche pequeño de tres puertas con un 90% de probabilidades ibas a ser mujer y entonces ibas a tener menos accidentes o por ejemplo si tú pedías cotizar y seguramente pasará ahora todavía un seguro de hogar te van a dar distinto precio si vives en el ático y tienes una habitación que si vives en un tercero y tienes cuatro habitaciones porque tú tus conductas hacia el riesgo en teoría ¿vale? vas a tener menos vida nocturna si tienes niños tal cual y el del ático pues conduce peor ¿vale? y a lo mejor se deja más el agua dada entonces va a seguir habiendo por sectores mucho dato inferido que se usa ya la gente de banca yo creo que aquí es donde más avanzados ¿vale? están y dependiendo del vertical en el que estés ese tipo de datos que a ti te pueden interesar puede variar bastante y la fuente donde estén puede variar también mucho y luego para acabar de hacer todo un poco más complejo ¿vale? pues como digo yo están los distintos cortes de ti mismo ¿no? porque está pues el Sergio padre de familia o el Luis padre de familia y el esposo y el amigo y el cuando estás tú solo y en función del tiempo ¿vale? en el que estás ejerciendo un rol u otro ¿vale? pues tus intereses tu modo de actuar ¿vale? o lo que te puede ser relevante pues cambia mucho ¿no? yo creo que que aquí lo vemos todos con los perfiles ¿no? de estos de las grandes plataformas de consumo de medios ¿no? pues se ve tienes el perfil de tus hijas el tuyo ¿no? el de la pareja el de tu mujer solo ¿no? y estos son distintas realidades ¿no? de una misma unidad familiar y antes por ejemplo las empresas de consumo aquí en España hablaban principalmente de unidades familiares ¿no? ese tema también se ha complicado mucho entonces lo que está claro es que desde el punto de vista de marketing vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esa complejidad ¿vale? y los sistemas yo creo que el paso hacia una arquitectura de servicios microservicios ¿vale? y todas estas aplicaciones modulares que Salesforce dio hace años ¿no? y que hagan yo creo que igual está aquí para para quedarse porque los negocios van a enfocarse a realidades muy diferentes en función del sector en el que estés del país del tipo de cliente al que quieras ir entonces toda esta parte que tú hablas mucho también de modularidad ¿vale? y demás y de servicios yo creo que va a seguir estando ahí y esto va a condicionar mucho el tipo de dato que va a ser más más relevante para ti muy bien ¿recomendarías alguna lectura? pues sí mira a mí hay un libro un par de libros quizás que me recomendaron hace un tiempo Javier Suso de BCCP me recomendó el libro este de Connected by Design ¿vale? yo creo que lo hemos comentado alguna vez ¿vale? que me gustó mucho que te hace un poco un recorrido ¿vale? de cómo se han llegado a generar las plataformas ¿vale? han tenido por plataformas lo que ha podido montar Apple ¿vale? o todo lo de Nike Plus y demás y cuáles son los fundamentales de todo esto me pareció súper interesante ahora me estoy leyendo uno de Range ¿vale? que hemos comentado también que yo creo que también lo puedo recomendar ¿vale? diferente pero vamos estos dos últimamente han sido los que más me han impactado pues Luis muchas gracias hoy por venir a este podcast muchas gracias a ti espero que a la gente que nos oye le pueda ser interesante y les haya valido para algo hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece Privacy Cloud España en castellano con Privacy Cloud sin más que en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!